¡Pontevedra! 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 Podría cargar la voz, ¿eh? No podía... Creo que era así, ¿no? ¿Los chicos me hicieron? ¡Sí! ¡Pontevedra! ¡Pontevedra! ¡Vamos! 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 ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Ahí, Slate! ¡Venga, arriba! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Aguanten! Joder, pero ¿por qué va a ser los 30? Sí, pero bueno, a menos de seguro. ¡Venga, Rivas, aíslate! ¡Aguanten! 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 ¡Mierda! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Está bien! ¡Aseguraste! ¡Aseguraste! ¡Deja! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Venga, baja! El enemigo dice controlar un poco, ¿no? Pero la vas por diez. ¡Bueno, no! ¡Bien! ¡¡Bien! ¡Bien! 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 ¡Venga, que va a Boca! ¡Vamos, Boca! ¡Venga, Boca! ¡Venga, que va! ¡Venga, que va! ¡Hay tiempo, tranquilo! ¡Hay tiempo, tranquilo! ¡Venga, Boca! ¡Aguanta, Isler! ¡Bien, bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Venga, Boca! ¡Venga, venga! ¡Venga, Eva! ¡Venga, Eva, controla! 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 ¡Venga, Eva! ¡Muy bien, Emi! ¡Hay tiempo, Loli! ¡Buena, Emi! ¡Buena! ¡Venga, Loli, controla, eh! ¡Muy bien, Loli! ¡Muy bien, Loli! ¡Muy bien, Loli! ¡Venga, Lola! ¡Muy bien, Loli! ¡Venga, Loli! ¡Tranquila, tranquila, que tienes tiempo! ¡La chanza que tienes tiempo! ¡Muy bien, Loli, controla! ¡Muy bien, Loli, controla! ¡Venga, aunque sea poco, eh! ¡Vale, Loli, vale! ¡Alredo! ¡Pete más Placias! ¡Venga, Loli, con la chanua! ¡Gracias! ¡Valı,